Hola chicas, os traigo hoy unas compritas, son pocas, son poquitas porque tengo cosillas ahí que quiero gastar y entonces la semana he de comprar poquito, he de comprar poquito, unas compritas que he hecho en Mercadona, ¿vale? Ante todo, espero que estemos todas muy bien, como siempre os digo, y acordáis que os dije que había comprado lo de la gelatina neutra, para hacer profundidad de armario, bueno, pues lo hice, lo hice, pero no ha resultado, ¿eh? Lo podéis hacer si queréis ustedes, va a ver, porque tampoco se pierde mucho, ¿eh? Era medio litro de suavizante, con 12 láminas de gelatina neutra, el suavizante se calienta en el casito, en la candela, pero sin que llegue a hervir, y la gelatina se echa, las láminas se echan en un vasito de agua para que se disuelva un poquito una vez que está suavizante, un poquito ya caliente, se le echa la gelatina en el suavizante, se va diluyendo hasta que eso está totalmente ya bien diluido, vamos, total, después se echa en una cubitera yo compré una especial para eso, para hacerla de forma de flor, ¿eh? de forma de flor, la compré pero resulta que la tenía unos dos días, y resulta que ya no se ha pasado algo que a mí no me ha cuajado, ¿eh? me cuajó por la parte de arriba, por la parte de arriba de la florecita, me cuajó, pero después por debajo al levantar la flor para sacarla, estaba todavía como muy cremoso, suavizante, no se había espesado bien así que no sé, si me ha fallado algo, yo lo que hice, como era una prueba, hice la mitad y en vez de medio litro de suavizante, hice un cuarto, y en vez de doce láminas, hice seis por si lo queréis probar así, de esa forma, pero, olé, olía muy bien, muy bien, muy bien pero claro, no me ha cuajado, así que no creo que lo vuelva a intentar hacer pero si ustedes quieren hacerlo, ya os digo que lo pueden intentar, ¿vale? compré hasta las bolsitas esas para meter el laito, pero al final no ha resultado eso son los experimentos que hacemos y a veces, pues, a veces sí, a veces no, ¿vale? bueno, voy a comprar yogur danone de fresa, yogur danone de macedonia y yogures haciendados de limón, que esto me gusta a mí mucho, ¿eh? tiene un sabor a limón muy bueno y me gusta, la verdad vainilla, natilla de vainilla, que he comprado natilla de chocolate, que está a 70 céntimos, está muy bien de precio de congelado, he comprado este arroz precocido que viene muy bien, yo desde que lo he descubierto, no dejo de comprarlo siempre porque aquí queremos hacer un arrolito con tomate y la verdad, no es coge el toro, no es coge el toro, no es abierto a hacer nada con una bolsita para cada uno, en el microondas, con un arroz de atún cada uno y su tomatito y tiene un plato ya súper, súper bueno y bien, bien contundente, que lleva su arroz de atún lleva las proteínas ahí, y el arroz y el tomate así que está muy bien después he comprado el nague de pollo o no, nague, yo digo nague, nague de pollo y un chiquelito, que son jacobitos, con queso fundido que vamos a ver si están buenos o no he comprado zanahoria, un kilo de zanahoria que siempre me gusta también mucho a quien casa las zanahorias he comprado chicle estos de regalí con menta que están muy buenos, estos chicles están muy buenos, de marca Sendado antes los compraba Trillen, pero en cuanto los sacaron ellos de Mercadona, pues compro estos, están muy buenos he comprado, compré esa noche compré esa noche de la marca de Mercadona esta esponja vegetal, que no sé cómo me va a ir porque llevo utilizando las esponjas estas de flor y se tienen una exfoliación suave pero yo no sé qué pasa, que ya he utilizado dos serán, que se deshacen, vamos y no hay forma, yo no sé cómo va eso después de liadito, la he liado varias veces pero a la hora de yo refregarme por la piel se deshace otra vez, así que la voy a tirar y me he comprado esta a ver qué tal porque las que son de toallita con esponja esa ni forma después de quitarle la espuma pero lo que te ducho, que quieres enjuagarla y quieres dejarla bien para el día siguiente pues no le quitan una de las espumas totalmente voy a ver con esta si esta funciona a un euro, esta esponjita voy a ver si esa me gusta después he comprado esta galletita de animalito ahí están buenas los zumos, esto con leche mediterráneo que ahora a mis hijas les gustan son grandecitos, son de 33 centilitros y está también muy bien de precio son 69 céntimos 89, digamos que están muy bien de precio los tres después he comprado las fritas de esta de aceite de oliva también he comprado un paredito una bandejita de esta de filete de ajillo de loma de ajillo y otra de pechuga de pollo que quiero hacer pollo con zanahoria y eso si me da tiempo para mañana si tengo ganas y tiempo y si no ya veré lo que improviso porque es que algunas veces no tienen una ganita de poco bueno pues han sido muy completas han sido poquitas como ya habéis visto porque quiero ir gastando del congelador y quiero ir gastando de cosas que tengo porque iba precisamente por yogur y por pollo y para que para allá pero después ya bebiendo una de las cosas y te vas trayendo más pero digo bueno no, no traigo más me voy ya del Mercadona y no compro más y ya después voy gastando estos días estos días lo que tenemos aquí bueno voy a deciros a ver si me da tiempo que tengo poca batería como siempre ocurre si no me da tiempo de todo pues quiero saludar a todos los suscriptores a todos mis suscriptores que son magníficos todos, todos y todas y nada voy a ir nombrando algunos y si alguno se me queda atrás en el próximo vídeo lo digo ¿vale? es que no sé si me da tiempo bueno pues saluditos para Susan May ¿eh? y besitos también para Mar Jiménez para Teresa Quintana para Laura de Nuria para Ciroco de Cris para María del Carmen García Baeza Rosa María Fernández El Mundillo de Cati Isabel Morales Maripaz Hurtado Las Agujas de Manoli Miss Noe Elena Carmen Vázquez Florecita Ramos Lady Bat Monse Juanola Pandora Menchu TJ Loucos Alejandra Cortés Torres de Maquillaje Celia Ruiz Pilar Zuluaga Teresa Belloso Belén López Lipi Flores Jerusalén Suezcún Monse Frontela Coral Belmar Mari Pérez Baño Mari Paz Sánchez Cris FG Mari Carmen Torre Ana Parrado Encarni 1969 1 Nicola Isimundo Pipibel Vélez yo sé que hay muchas más pero estas son las últimas que han ido comentando en los dos me parece los últimos vídeos o tres últimos vídeos que he puesto he subido así que que no enfadéis además si no os he nombrado que me ponéis en comentarios oye a mí no me habéis nombrado ¿eh? ¿me han nombrado? entonces yo os nombro el próximo día ¿vale? pues nada muchositos muchos besos para todas ¿eh? con gusto ya que se me va la batería muchos besos y espero que os haya gustado besitos para todas y nos vemos